¡Hola mis amores! ¡Arriba! ¡Es hora de aprender! Pero antes necesitamos saber qué día es hoy. ¡Hola! Bueno, pues la fecha de hoy es miércoles número 3 del mes de junio del año 2020. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Bueno, mis niños, pues el día de hoy nos toca elaborar nuestro segundo portador de texto, el cual van a ver que ustedes ya lo conocen y es un portador muy útil y bastante divertido. Así que ya quiero ver qué tal les queda. También el día de hoy nos toca seguir trabajando con la letra de la semana, que es la letra Z. Y para ello vamos a trabajar con algunos nombres de personas o de objetos que inician con esta letra. Así que mucho ojo a pensar y divertirse. ¡Adiós!